Unos presupuestos generales del Estado con una participación de inversión social histórica para Castilla-La Mancha. Pero además, con este proyecto de presupuestos generales del Estado, ganan las pymes, los autónomos y las empresas. Sobre todo porque con la incorporación de los fondos europeos de recuperación, de transformación y resiliencia, casi nueve de cada diez euros van a ir a parar a inversiones, inversiones que necesitamos en la región.